Se cuenta la historia de una mujer de Estados Unidos que no puede pasar página. Jill Price no puede olvidar. Su primer recuerdo nítido se remonta a los dos años, en la cuna, cuando se sobresaltó por los ladridos del perro de su tío. Desde los ocho retiene cada momento de su vida. Los médicos que la han estudiado dicen que su memoria prodigiosa no le deja descansar, es imparable, incontrolable y automática. Los médicos lo llaman don, yo tormento, dice la mujer. Noche tras noche pienso en ella. Con 51 años, Jill vive angustiada por el pasado. No goza de la paz que da el olvido y en su cabeza se juntan todos los recuerdos, por insustanciales que fueran. Recuerda el sabor de las comidas, las horas en las que cogió los aviones en los que ha viajado, los olores de las flores, el tiempo que ha hecho durante todos los días y la temperatura que marcó el termómetro. Pero también recuerda perfectamente el primer beso. La necesidad de escribir nace de todo eso. ¿Me habré convertido en una especie de Jill Price que almacena recuerdos incapaz de poder crear unos nuevos? El neurocientífico Richard Morris dice que olvidar es crucial para recordar. Si no tiramos los periódicos viejos, es difícil pensar con fluidez. La rareza de Jill Price ha estado conmigo durante muchas noches. Me resulta una mujer fascinante en su dolor y en su capacidad para recordar todo y no ser capaz de olvidar nada. Era un personaje real y ficticio al mismo tiempo. Una mujer aparentemente normal que no destacó especialmente en la escuela, que suspendía geometría y le costaba memorizar historia, ciencias y palabras nuevas de un idioma extranjero. Yo me recuerdo en la cocina de mi madre, en mi pueblo, sentado frente a ella, recitándole una y otra vez un poema de Antonio Machado, que era incapaz de memorizar y que me había encargado don Melchor para la clase final. La lavadora centrifugaba con fuerza. Creo que golpeaba la pared del fregadero. La cafetera pitaba junto con la olla. Mi madre me miraba condescendiente con amor eterno y yo vomitaba versos que no entendía. Era un niño estudioso, formal y temeroso. El poema me producía un poco de angustia. Me daba miedo. Lloraba de impotencia y apretaba las muelas para tragarme aquella retaíla de palabras oscuras. Así se sucedieron los días en aquella cocina de formica y azulejos marrones, infeliz ante la desesperación y constante ante el reto de niño. Y sucedió. Lo memoricé. Se quedó aquí, para siempre, y muchas veces lo digo sin venir a cuento, como los locos. Ignoro cómo fue el recital en aquella EGB de pueblo. Supongo que nerviosísimo, pero la realidad es que de aquel recuerdo solo me queda mi madre, el suplicio en la cocina, refugio de mi vida entonces, y el poema. Supongo que no hubo éxito ni aplausos, que cada uno recitó su texto, abrió mucho los brazos como se hacía para escenificar y se volvió a casa. El mañana efímero, qué cosas. Estos versos de Machado son siempre citados como ejemplo de compromiso social y moral, y sin duda lo son. Pero yo no olvido que, durante años, fueron para mí el símbolo del dolor frente a una clase. Para mí el famoso poema del escritor no es una descripción de una España llena de imperfecciones. Retratan mis años en aquella cocina de azulejos. Humos y silencio.